¿Qué? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. orden, que haga cambios, que busque otras soluciones, que murgue entre los jóvenes más destacados, que tome riesgos, que experimente, que desaparezca de una vez para siempre el detrás y el fracaso que varios miembros actuales de la selección tienen actuado en la frente. Y de paso, también, ¿por qué no? Acabar con las vacas sagradas, quitarle el control a cierto grupo de futbolistas en ese vestido. En esta lista, podrían sobresalir nombres, tres, cuatro nombres, uno puede ser Guillermo Ochoa, el más señalado, el otro Jesús Gallardo, quizá Henry Martín, y si estaba Puran, Irving, el Chupín, Lozano. Jaime Lozano debe hacer justamente lo que el fútbol mexicano no pudo, o no se entrevió a hacer después del gran fracaso de Qatar, una limpia generacional. Según los dirigentes, no hay nada que perder ya. Los actuales futbolistas han demostrado que no tienen el talento ni la personalidad para enderezar el gol. El mensaje es, inténtalo con lo que haya. Nada puede ser peor de lo que ya hemos visto. Mientras todo eso ocurre, o se especula que va a ocurrir, hay voces que aparecen en el panorama, voces muy interesantes. José Mourinho, el prestigioso técnico portugués, ha lanzado un mensaje desde Europa. Estoy dispuesto a tomar a una selección antes del verano. Bueno, bueno, pues fue a la selección antes del club. Levanten, un año no, un año. Ser presto, creo. Tocas un estigma que fuera un equipo por el partido. la Copa América antes de la Copa América yo diría sí yo diría sí el actual entrenador de la selección de Uruguay a mí una persona muy importante ahorita en la federación me decía es que yo prefiero a Jaime porque se lleva muy bien con los jugadores pues espera me estás hablando de un torneo de Copa del Mundo entonces yo decía ¿por qué no Marcelo Bielce? ¿por qué no Marcelo Bielce? que ya vivió ese proceso en Argentina con grandes jugadores no, es que quería mucho dinero o sea tú los derechos de televisión los vendes más caro que eso con un año de derechos de televisión para esa pieza de aquí al mundial entonces ¿por qué no se los pagan? no, pero yo prefiero a Jaime porque los jugadores quieren a Jaime los jugadores no saben a quién querer con todo respeto no o sea, ellos están igual con quién los jugadores no saben a quién querer me quedo con esa frase de Guillermo Lara que por cierto es una persona no grata no grata para el fútbol mexicano creo que hay tres personas no gratas bueno habemos muchos pero tres reconocidas Emilio Maurer Guillermo Lara y si no me equivoco y si no me equivoco Fidel Curi el presidente del equipo del Veracruz pero hay que dar a la frase de Guillermo Lara en algún momento amigo y gran socio también de Justino Compeán y todo lo que involucró aquel Necax pero bueno volvamos al tema es indudable es indudable que tenemos un entrenador un entrenador interino que se transformó en definitivo a partir de la voz del futbolista y hasta dio un video de la federación del departamento de prensa de la federación que tiene un brillantísimo hombre al frente donde culpaba y exponía a algunos periodistas Jaime Lozano no era el entrenador adecuado para el momento que vivía el fútbol mexicano yo lo pienso ya la elección de Diego Coppa estuvo afectada contabilizada por intereses federativos y ante el nuevo fracaso del año pasado ante Estados Unidos pareció un buen momento para buscar un entrenador con mayor recorrido resultados manejo de grupo que se yo hasta personalidad no lo hicieron y en verdad no sé si el señor Mourinho pueda resolver la profunda problemática de la selección mexicana actual pero me encantaría me muero por constatarlo y lamento mucho también si en realidad existió la posibilidad de traer al fútbol mexicano un personaje de los tamaños de Marcelo Viense si fue así con auténtico desperdicio creo que los dirigentes dejaron de tomar decisiones en esta selección escuchen usted bien la selección mexicana está secuestrada si la palabra es dura secuestrada por un grupo de futbolistas y ellos deciden ellos mandan ellos interponen ellos se contradicen yo creo que no yo creo que no salimos en nuestra mejor parte en nuestro mejor día el planteamiento no fue el correcto yo creo y bueno yo creo que dejamos de hacer cosas todos en general y bueno como dije hay que ser de autocríticos ver que es lo que faltó y bueno a seguir trabajando que es lo más importante hay que hay que seguir trabajando al 100% y mejorando y aprendiendo en la conferencia de prensa más adelante para hablar de los de los conmigo obviamente estamos todos decepcionados ante la actuación desde de ayer hay cosas que mejorar cosas que trabajar de piedra como América y mejorar no el equipo ha mejorado en algunos aspectos en el otro hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo y hay que seguir adelante cosas que corregir cosas que mejorar y eso lo vamos a buscar y ahorita es preparar preparar la compañía de la compañía posible la estructura está hoy muy consolidada se han hecho ya bastantes cambios en la estructura en general pero bueno ya los detalles dice Iván Cisniega que la selección ha mejorado ahí me gusta pero el desgalo por la selección no solo parece concentrarse en el futbolista puede que se origina desde el propio club el estado de nuestro fútbol la lucha que en apariencia sostiene el alto comisionado Juan Carlos Rodríguez podría referirse en gran medida a que una mayoría de los clubes le han dado una espalda a la selección es decir poco les importa si da resultados si tiene materia prima suficiente si es necesario exportar a las mejores ligas del mundo para que sigan creciendo da la idea de que los clubes están preocupados en su propio devenir en su liga en su liguita en la liga MX y lo demás no les importa alguien sugería después de la nueva debatia ante Estados Unidos que la federación adquiriera el carácter de autónoma y que manejara la selección mexicana de futbol no le parece una verdadera que se ha copiado en España y en otros países de no ser por el inequívoco hecho de que venimos huyendo de tiempos donde el poder sobre la selección se concentraba en unas manos y luego en otro par a ver vamos a ser claros el poder televisivo inicialmente en la revista fue apagullante en temas de selección la revista manejaba la selección luego en algún momento a finales del siglo anterior compartió esa responsabilidad con TV Azteca pero todos impulsábamos un cambio donde se permitiera la participación de más jugadores en asuntos de selección pedíamos casi exigíamos esa abertura y los clubes se hicieron más fuertes crecieron entidades como la de Pachuca con Jesús Martínez la de Chivas con la Mauri Vergara Santos los equipos de Orlegui de Guinarragorri la gente de Monterrey que es muy poderosa el grupo Caliente Alejandra de la Vega de Ciudad Juárez los vinajeros en Lecaxa en esa amplitud del espectro del poder vertíamos la esperanza de años futuros con una mayor democracia transparencia y apertura ya no iba a decidir uno solo o dos volver al poder absoluto de las televisoras no me parece lo más conveniente los clubes necesitan participar más en todos los sentidos en el gobierno deportivo futbolista donde tiene las herramientas para hacerlo en la producción de jugadores en su formación en el desarrollo de entrenadores y obvio en fomentar la explotación a otro gobierno tras la hecatombe de Qatar me acuerdo haber sugerido que se me entregará el control las chaves de la selección a grupos como Pachuca o Orleguín que han demostrado una maravillosa capacidad para generar proyectos saludables y equipos ganadores entiendo que ello puede generar envidias o diferencias pero los grandes problemas y las grandes soluciones se originan a partir de lo que los clubes propongan la selección ha sido abandonada casi a su suerte a los clubes simple y sencillamente no les sigo multipropiedad queremos fortalecer a la selección nacional pero también a la competencia de la Liga MX la multipropiedad que hoy existe será eliminada de aquí al 2026 y que vamos a presentar ante la asamblea vamos a presentar en cambio las reglas para la eliminación de la multipropiedad desde luego tomando ejemplos del mundo de las mejores ligas del mundo bueno yo se decía Miquel Arriola el presidente de la Liga MX sobre el apoyo a la selección mexicana es evidente que con todo respeto a los clubes no les ha interesado dentro de una crisis hay demasiado que resolver espero como dicen por ahí que esté trabajando realmente en las estructuras de nuestro fútbol hay muchas cosas por cambiar si en verdad quieren una transformación en nuestro fútbol pero esa transformación es diferente a lo que vive la selección actual la selección actual no está dentro de esa metamorfosis la selección actual es lo que es y poco o nada se cambiará de aquí a la Copa América pero aquí sí con algunos toques vamos a llamarle cosméticos me parece que podríamos alcanzar un nivel más competitivo de la miseria que enseñamos el domingo en Dallas o al menos un poco más del C hay que revisar si vale la pena seguir con futbolistas que han marcado un sendero derrotista en la última época son perdedores y nosotros no queremos perdedores en nuestro fútbol y habría que revisar si finalmente Lozano es el indicado en este aumento de turbulencia del fútbol mexicano bajo este cuadrama tendremos esta noche con nosotros un padre futbolista internacional de gran carácter de gran personalidad y llevó su talento más allá del fútbol mexicano un hombre que bien o mal dice las cosas como las siempre damas y caballeros después de la pausa en Fighters son sin censura Alberto García Azal de gran carácter de gran carácter State Farm Good thing you have State Farm just file a plan on the app or call us Yes I can go I think you can't roll out No I don't Like a good neighbor State Farm is there Lo nuestro es disfrutar No I don't Stop No I don't No I don't No I don't No I don't Nuestras historias se mantienen vivas Cuando pasamos la noche a las próximas generaciones Sintiendo un destaco de gratitud Compartiendo nuestra vida con aquellos que amamos Y prometimos proteger Cuando la familia llama Una corriente interna y sube Hoy que nos alimentamos el camino recorrido Por aquellos que vinieron antes que nosotros Manteniendo viva nuestra presencia Y nuestra herencia ¿Cuánto cuestan estas dos pizzas medianas? Estos bread bites, estos brechas de canela Y esta Coca-Cola de dos litros ¿30 dólares? ¿50 dólares? ¿50 dólares? ¿40 dólares? ¿Este señor? ¿25 El combo perfecto de Domino's $19.99 ¿ 20 dólares de Puebla? ¿40 dólares? ¡Suscríbete!